Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Padel. Hoy tenemos a un gran invitado, un ex tenista, un guerrero del tenis y que está jugando muy bien al pádel, el señor Diego Junqueira. Y además te seguimos mostrando todos los tips de Nitobrea para seguir aprendiendo a jugar al pádel muy bien a nivel profesional. ¿Y qué más? Tenemos las definiciones del torneo de Logroño, el World Padel Tour sigue en tierras españoles, así que quedate que ya empieza Mundo Padel. ¡Suscríbete al canal! Diego, vos sabés que estamos jugando con el director del racket, acá, de la parte de tenis. No podemos perder este partido. ¡No! ¡Uy, perdón, perdón! No, la... Mira. A ver. La bandeja. ¡Mino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ya está para sacarse la remera! ¡Ya está para el cuero! ¡Ahí no hay grama! ¡Vamos sacando ya que estamos! ¡Ah! ¡No puedo agarrar eso! ¡Ah! 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 ¡Qué buena! ¡Yo te ayudo! ¡Vino! ¡Ah! 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 ¡Vino Andrés! ¡No! 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 ¿Pero por qué no vos sigo? ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Llega eh! ¡Esto es match point señoras y señores! ¡9 y 8! ¡9 y 8! ¡No! 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 ¡Esa es la mejor de todas! ¡Me tembló! ¡Ya la cara! ¡Ja ja 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 ja! Qué saludo, hay que saludar así después de un toque así, te felicito. Después de un toque así no, ese es un caballero. Eso habla lo deportivo que es. Y seguimos desde el torneo de Logroño, así que vamos a ver qué parejas consiguieron un lugar para la gran final. Arrancaba la mañana de semifinales en Logroño con el plato fuerte de la jornada. Con la revancha de Marbella se reencontraban en la pista Lima y Belasteguin con Paquito Navarro y Juan Lebrón. El primer duelo de la temporada entre las dos parejas sirvió para que el Logroño y Paquito lograsen su primera final, tras vencer a los número dos del mundo en las semis del Cervezas Victoria Marbella Master. Tres semanas después el objetivo iba a ser el mismo y los protagonistas también. La emoción estaba asegurada. Intratables comenzaron el duelo los de Siorilli, agenciándose los dos primeros juegos sin ceder tan siquiera un punto. Pero reaccionaron los andaluces con el apoyo total de la grada del palacio y le dieron la vuelta al marcador en los siguientes con un Paquito Estelar y un Lebrón que comenzaba a dejar destellos de su mejor versión. Aunque llegaron a recortar distancias Bela y Lima, era demasiado tarde y los de Ramiro Cholla iban a cerrar esa primera manga con un 6-3. El segundo episodio comenzaría de la misma manera que el inicial, con el argentino y el brasileño asumiendo el mando. Se colocaron por delante desde el primer juego, pero la igualdad en el 20x10 era tal que los siguientes iban a repartirse entre ambas parejas. Un auténtico espectáculo el que disfrutó Logroño en este segundo capítulo, que terminó en el tiebreak. Hasta 6-0 se colocaron los de Cholla en el desempate y aunque apretaron los número 2, finiquitaron el partido Navarro y Lebrón, que ya están en su segunda final. Paquito y Lebrón esperaban rival en la final del primer Open de la temporada. Una pareja que iba a decidirse a las tres en el enfrentamiento entre Maxi Sánchez y Sanyo Gutiérrez, frente a Juan Tello y Federico Chingoto. Sin complejo alguno salió a la pista la dupla formada por Tello y Chingoto, pero enfrente tenían nada más y nada menos que a los número uno del ranking. Ejercieron su papel de favoritos Maxi y Sanyo y se adjudicaron el primer juego. No se rindieron y siguieron apretando sus rivales, pero metieron una marcha más los de Prato para cerrar la primera manga por 6-2. En la segunda, el inicio no pudo estar más parejo. Fede y Juan metieron en serios problemas a Sánchez y Gutiérrez, que apenas pudieron demostrar su magia y su juego en estos primeros compases. Pero como si les entrase la prisa de repente, espabilaron y cogieron carrerilla a los campeones del Marbella Master para terminar finiquitando el encuentro con otros 6-2 en una hora y 15 minutos. Jodito, ¿cómo la pasaste? ¿Te divirtió jugar un poco al padel? Sí, la verdad que muy divertido. Sí, sí, me gusta jugar, lo juego cada tanto cuando puedo con mi hermano y algunos amigos. Así que no, me divierte mucho y bueno, un grato momento. Diego, vos sos un ejemplo del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, del entusiasmo, de que te gustaba el tenis e hiciste una carrera brillante, porque realmente es brillante. ¿Cuándo fue el momento que te metiste entre los 100 mejores del mundo? Y me metí a los 27 años. A los 27. A los 27 años. Hacía 3 años antes que venía 100, 100 y poco, 120, 150, 130, a veces estaba ahí. ¿Desde los 18 que venías cuando el circuito venías? Sí, 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 venía ya desde el 98 empecé. Y bueno, estaba así. O sea, más de 10 años seguro estuviste, o casi 10 años tardaste para... Sí, 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 9 y 10 años, sí. Después tuve mucho tiempo ahí metido, entre el 100 y el 150 ahí. Y bueno, agarré una gira de Challenger y dije, no me vuelvo hasta que no termine el top 100. ¿Ah, sí? Sí, me fui ponerle marzo, abril, me acuerdo, y dije, yo acá no me vuelvo hasta... Y bueno, me puse de meta eso. ¿Qué torneo fue? ¿Te acordás que te metiste? Sí, que fue, gané el torneo... No, perdí la final de Torino con Fognini. ¿Con Fognini? Sí, con Fognini. Que acaba de ganar ahora. Sí, perdí la final, ahí creo que me metí noventa y pico, y dije, bueno, ahora no me vuelvo tampoco. Y fui a jugar a Rimini y a otro, y a San Benedetto, gané los dos torneos siguientes. Como que ahí me relajé, viste, toqué el noventa y algo, ahí me relajé y bueno, volví setenta. Pasa eso, ¿no? Una vez que sacás un... Sí, seguramente era. Un peso de la espalda, tremendo. Sí, sí, seguramente porque, a ver, diferencia entre el 110 y el 95, digamos, es el número, pero después no es que jugás mejor ni peor. Tal vez era un par de partidos más por ganar, y algún partido, ni siquiera te digo que era un título. Entonces, por ahí uno llegaba ahí inconscientemente, sentía que estaba cerca y no rendía lo que tenía que rendir, y bueno, costó esa barrera, pero una vez que la superé, bueno, pude jugar un poco más relajado. Bueno, me comentabas hace un ratito que das charlas sobre justamente eso, el trabajo con los chicos, que el camino es largo y es difícil, ¿no? Y que hay que estar manteniendo a los motivados y que tengan el foco, principalmente, no en los resultados, sino en el trabajo, me imagino, ¿no? Sí, sí, yo he hablado un montón de veces, me han llamado para hablar un poco de eso, sobre todo porque yo fui uno de los exponentes que no tuve resultados de chico, de hecho no jugué junior, nada, yo a los 16 años me puse a jugar top serve, salté, tapa, viste, porque no me quedaba otra tampoco que tenía, y bueno, un poco lo que quiero trasladarle a los chicos de ahora, o a la familia en realidad, porque a los 10, 11, 12 años... Qué importante es la familia en eso, ¿no? Sí, tiene mucho más que ver los padres por ahí que el chico en sí, entonces, bueno, por ahí cada vez hay más presiones, cada vez hay ese afán por querer competir desde antes y por ahí es ganar como sea porque uno cree que va a ser mejor y por ahí dejamos de lado todo lo que es el tema táctico, el tema de técnica, viste, no apurar los procesos, que vayan, jueguen o que jueguen por diversión, entonces uno ya a los 11, 12 años tienen cierta presión que por ahí no están capacitados para tenerla, entonces eso muchas veces, pega en contra, entonces, bueno, son muchas cosas que hacen que por ahí te salgas un poco del camino. ¿Y tu familia qué te decía? No, mi familia siempre me apoyó, siempre fue muy tranquila en ese sentido, siempre me mandaron a tenis, el primer día que estaba saliendo del jardín, me acuerdo, sala de 5 y vinieron a buscar a un amigo mío y la madre le dice, dale Felipe que vamos a llegar tarde a tenis, yo escuché tenis, dije, ¿qué es eso? Le dije, vamos, quiero ir a tenis, en ese mismo instante, y me dice, no, no, ahora no, porque no sé qué, bueno, la semana que viene, la semana que viene, a la semana siguiente fui, nunca más dejé. Ahora sí, no te muevas y quédate para ver qué pareja se consagró campeona del segundo torneo del año. Era la revancha de Marbella, el Palacio de los Deportes de La Rioja se preparaba para albergar la finalísima del primer Open del año, el enfrentamiento entre las dos parejas que están en mejor estado de forma en la actualidad, la formada por Paquito y Lebrón frente a Maxi Sancho. Ya se habían visto las caras en la final del máster y los vencedores entonces fueron los argentinos, hoy los andaluces buscaban su revancha. Empezaron los número uno ejerciendo como tal y adelantándose en el marcador. Pero pronto empataron los de Cholla y precisamente esa fue la tónica del inicio de la primera manga, que finalizó sin ningún break. Ni la magia de Sancho, ni la precisión de Maxi, ni la fuerza de Paquito ni tampoco un contundente Lebrón eran capaces de finiquitar el set. Tanto es así que tuvo que decidirse en el tiebreak. Un desempate que cayó del lado de la pareja entrenada por Prato, que llegó a colocarse hasta 5-0 arriba. Aunque recortaron distancias sus rivales, no cedieron los número uno. Opuesto fue el inicio del segundo capítulo, en el que los de Cholla se adelantaron en el marcador. Un marcador que rápidamente iba a enigualar Maxi Sancho. Así continuó el resto del episodio, con las dos parejas repartiéndose cada juego en sus casilleros. Y de nuevo en el tiebreak se decidió el partido. Empezó de cara para Juan y Paquito, pero resolvieron dando la vuelta al marcador los argentinos. Y se hicieron con el segundo set y la final. Dos de dos para Maxi Sancho. Y la revancha tendrá que esperar. Sí, bueno, sabíamos que Paquito y que Juan vienen jugando a un nivel impresionante. Hoy la pista salía mucho, sabíamos que iba a ser muy duro el partido. Felicitarlos a ellos por el gran nivelazo que están demostrando. La verdad que están sorprendiendo a todo el pádel. Lebrón no hay nada que agregar, está por todos lados. Y Paquito cada vez juega mejor. Pero bueno, nosotros muy contentos. Segundo título del año, segundo torneo. Eso no podría ser posible si no tuviéramos a todo el equipo que tenemos detrás. Hoy quiero dedicárselos a ellos, a Gustavo que estuvo con nosotros, a Anito, al equipo de Dani, a mi equipo que están detrás, a mi familia, a mi sobrino Valentín que se levantó tempranito en Argentina. Y nada, a Dani y muchísimas gracias a todo el público de Logroño. Ojalá podamos volver muchísimos años más a este hermoso estadio. Y nada, los esperamos a todos en el siguiente torneo. Creo que va a ser muy difícil igualar lo que hicimos el año pasado. Sigo pensando que va a ser muy difícil aunque hayamos ganado los dos primeros torneos. Pero bueno, nosotros trabajamos para ganar todos los torneos. O sea, no quiere decir que por ahí perdemos en cuarto o en una final como nos pasó el año pasado. Sea porque no lo trabajamos. Hay momentos en los que los rivales son superiores. Hoy sabíamos que teníamos un partido durísimo. Los chicos son muy buenos en esta cancha. Les pegan de todos lados. Son muy potentes. Y bueno, había que jugar contra eso. Y había que intentar mantener nuestro esquema que no es parecido. Pero bueno, intentar hacernos fuerte. La verdad que a mí me encanta jugar en Logroño. Gané en el año 2012 y vuelvo a ganar aquí. Así que ya me siento como de la casa. Y espero que esta prueba se siga haciendo. Y ojalá siga disfrutando de muchas finales en esta tierra. Muchas gracias a todos. Diego, ¿quién era tu ídolo cuando vos jugabas al tenis de chico? ¿Quién te gustaba? La verdad que no tiene nada que ver conmigo, pero Sampras. Mirá, de verdad. Mirá lo que... No, yo jugaba de la línea 7 metros para atrás y el 7 metros para adelante. Sí, y de los argentinos, ¿quién te gustaba? Narbandian, que decís, no puedo creer las cosas que hacen con la pelota. Hacían lo que querían. Y después lo tenés a Juan Martín, que es otro tipo de juego muy agresivo. Que decís, ¿cómo puede ser que meta tantas pelotas a esa velocidad? Y después lo tenés a Pico, un guerrero, un tipo tan sólido, y logró lo que logró. De todos, Gaudio ganando Roland Garros también, muy fuerte. Todos con características diferentes, pero bueno, la verdad, todo admirable con el trabajo que han hecho. Diego, para los chicos que están empezando a competir, de 12, 13, 14, 15 años, que acá hay muchísimos mirándote de pádel, que compiten, hay un semillero tremendo en Argentina. ¿Qué consejos le podés dar a esos chicos que están entrenando todos los días como vos lo hacías? Y yo creo que no tienen que dejar de soñar, porque yo creo que la oportunidad siempre está. Uno no tiene que dejarse llevar, por ahí todo el mundo tiene malos momentos, todo en algún momento se te cruza algo, decir, che, qué difícil es esto, el otro. Pero bueno, ahí está el tema de intentar, de perseguir tu sueño, de ir por lo que a uno le gusta, realmente. Porque por ahí muchas veces uno se siente relegado por estar en el interior, por ahí está muchas veces, no en nuestro caso, pero en otros lugares que te sentís solo, no te es un guía. Y bueno, ahí es donde sirve animarse y salir a buscar lo que uno quiere y sin miedo, porque en definitiva es eso, la vida es eso, atravesar nuestros miedos y salir a buscarlo, porque la oportunidad está y también nadie te va a garantizar el éxito yendo, pero sí te va a sentir conforme y tranquilo con uno mismo que diste todo por buscar eso. Y en el medio de todo eso aprendés un montón de cosas que te van a servir para toda tu vida. Y sí, es como en el tenis, yo digo que el tenis no es un deporte, es un modo de vida. Uno viaja, uno aprende otros idiomas, conoce otras culturas, conoce otra gente, entonces vos podés sacar conclusiones, eso te forma, independientemente de lo que es el deporte, que después obviamente el deporte lo más lindo que hay es competir. Pero bueno, yo creo que es una inversión muy linda y después a la larga paga. Sin duda. ¿Qué es lo más difícil de ser técnico? Ahora que ya no sos más jugador o sos técnico, decís, yo era así, ¿qué es complicado? No es solo, viste, adentro de la cancha, porque después compartís mucho tiempo. O en los torneos entrenás dos horas, ponés tres horas al día. Y después estás mucho tiempo, muchas veces uno duerme con el jugador, vas, almorzás, cenás, merendás, desayunás, o mismo si tenés algún paseo lo hacés con el jugador también. Entonces tenés que ser un poco de todo. Y hoy por hoy... Eso no se ve. Nosotros que lo miramos por telé no se ve, claro. Están todo el día juntos. Claro, y hoy por hoy lo que se estila, que están haciendo muchos, es teniendo a dos entrenadores. Claro, los que pueden. Los que pueden, por supuesto. Para ir. Claro, viste. Temporada de verano. Sí, o ciertos torneos lo hace uno, el otro otro. Entonces es como que es un poco más relajado para las dos partes. Sí, exacto. Descomprime, descomprime todo. Descomprime, no tenés tanto roce. Entonces siempre viene uno con más energía. Sí, sí. Que por ahí estuvo descansando, estuvo en la casa. Entonces te da ese toque que por ahí el otro ya viene cansado, como el jugador, viste. De tres semanas, cuatro. Y viene uno con ese punch ahí que te... Que es verdad, que es aire fresco. Claro. Entonces esas cosas se están estilando mucho. Muchos jugadores lo están usando, eso. Y si te morís de ganas de ser un crack del padel. Bueno, quédate para ver este tip que nos dejó Nico Brea. Vamos a hablar hoy sobre las sensaciones que tenemos a la hora de golpear la bola, de impactar la bola. Hay golpes que pueden ser combinados, o sea, jugadas combinadas donde después de hacer un golpe tengo que tomar una posición para poder capitalizar eso que estoy arriesgando a jugar. O bien, posiciones que tengo que tomar en la cancha en función de cómo dejo la pelota a los rivales. En este caso, ¿qué voy a hablar? De esta sensación del golpeo. Ustedes van a ver a veces hasta jugadores iniciados que cuando juegan un globo, por ejemplo, quizás el globo lo tiran muy largo, que se va, pero van a la cancha acá. Miren, hasta lo saqué de la cancha, ¿no? Que no era hasta la intención. Pero van a ver que el jugador va a la red y del último dice, uy, se me fue. ¿Qué pasa? Lo grave de esto no es que haya perdido un punto. Lo grave es que la sensación que tiene él al golpear la bola no coincide para nada con lo que realmente pasa. ¿Esto qué va a pasar? Que si ustedes tienen que adoptar, imagínense que dejan un globo corto. Ni bien yo tire un globo corto, ¿qué tendría que tomar? Esta posición para anticiparme a un smash de potencia como para poder llegar a buscarla. Si yo no tengo esa sensación en la mano, ¿qué va a pasar? Juego un globo corto, tardo en salir y cuando él le pega, ¿sí? Es imposible que yo pueda llegar a la bola. Entonces, lo mismo va a pasar con qué jugadas. Cuando uno juega una tontita para entrar a bolear. Yo, por ejemplo, juego esta bola y la idea es que es atrás de la bola subir para tratar de atacar. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo esta sensación y cuando tiro la bola tengo que esperar que pase la red para ver si era bueno o malo, no puedo hacer la jugada. La tercera jugada donde esto es muy importante es que es cuando juego un globo pasado y que quiero subir a bolear la bandeja. También tengo que sentir que tengo el globo bien y subo detrás de la bola para estar bien adelante y de esa manera poder atacar a la bandeja del rival. Entonces, traten de entrenar esto, traten de ver si las sensaciones coinciden con lo que pasa. Un ejercicio que les propongo es que sin mirar lo que sale, traten de golpear la bola y decir este globo entró o me fue largo. Entonces, tratar de ver si la sensación que tienen en la mano coincide con el resultado. Y llegó el momento de disfrutar los mejores puntazos que nos dejó el torneo de Logroño. ¡Aquí está todo, salí! 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 ¡Venga! Dale, dale. ¡Feliz! ¡Feliz! Bueno, tiguito, ahora te la tenés que jugar, en la sección jugate la de Philips, después tenemos un regalito. Dale. ¿Quién te gusta de jugador de padel? Bueno, he visto mucho de Vela, de Vela, sí, sí, yo lo he visto mucho, jugadorazo. Y después, bueno, también he visto de Lamperty un poco, viste, que también hace unos shows en las jugadas. Es un crack, showman. Sí, sí, sí. Muy divertido. Sí, ahí en la familia tenemos a uno que juega y bueno, siempre miramos eso y la verdad que no, muy entretenido. Pero bueno. Bueno. Contame para vos los tres mejores jugadores en la historia del tenis. Eh, Sampras, para mí un saque y una volea, una y otra, sí, única. Vale. Una precisión con el saque, bueno, después tiene todo bien, ¿no? Para ser de los mejores de la historia. Sí, sí, sí. Y después esa derecha que te dejaba el hueco, se paraba bien contra el revés y te decía a tirármela allá. Era plana, ¿no? Y los tipos sabían que le iba a tirar ahí, la tiraba cruzada y era winner igual. Eh, te puedo decir, Nadal. Nadal es otro tipo de jugador también, es una cabeza, pero se le sale el cuerpo. Y bueno, después, bueno, Federer, por supuesto, este, también, un estilo. Eh, y lo que más me llama la atención de Federer es teniendo todo lo que tiene, cuatro hijos, familia. Es admirable la fortaleza de cabeza y cómo ama el tenis ese tipo, no tiene, no tiene. Claro. Ama el tenis y es lo que lo mantiene. Pero para, Diego, para. Estamos hablando de Federer. ¿Me contaron que le ganaste a Federer? ¿Es verdad eso? Bueno, bueno, no es tan así, pero... Ah, ¿cómo no es tan así? Pero bueno. No, entrené una vez y no, nada, jugué entonces y jugué un set, gané 6-2. Este, no, fue eso en realidad. O sea, él jugó para practicar, relajado, estaba emponchado, muerto de frío. Estaba mirando para que se pase la hora y yo corriéndole todo. Este está loco, me dijo. ¿Y si tuvieras que elegir una derecha, tu preferida? Una derecha y... Sí, no, la de Roja. ¿La de Roja? Sí, sí, la de Roja. Sí, porque tiene todas. Tiene la que va por arriba, tiene la que va para adelante, tiene la troche, pega pasando. Tiene todas las derechas, las usa todas, acorta los tiempos. O sea, no, es una derecha demasiado completa. Bueno, Diguito, gracias por venir a Mundo Paddle. Bueno. Acá tenés un lindo regalo de Philip, que es la One Blade. Veo que tenés la barba. Sí, me viene perfecto. Esto es un antes y un después. Esto recorta, modela y afeita cualquier longitud de barba. Así que... Ah, miren, miren. Vamos a estar con la Fer de nuevo. Vení, Roger. Vamos a la fiesta con ganas. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Fue un lindo momento. Gracias por todo. Gracias, Diguito. Bueno, se terminó el programa. Qué bien la pasamos hoy con Diego Junqueira, otro crack del tenis, que viene a jugar al padel un rato con nosotros. Y la rompe, como todos los tenistas. La semana que viene tenemos más tips con Nito Brea y, como siempre, todo lo mejor del World Padel Tour, esta vez desde Alicante. Así que no te lo pierdas la semana que viene, que tenemos mucho más Mundo Paddle. Adiós. 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 Adiós.